queridos amigos hoy me pongo de rodillas para pediros por favor que no compréis más subs este es el coche familiar definitivo si tuviéramos que elegir las tres sagas de coches más míticas y representativas en europa yo creo que prácticamente todos estaríamos de acuerdo en que éstas deberían ser el bmw serie 3 que anda ya por la séptima generación el volkswagen golf que ya tiene la octava generación en el mercado y el porsche 911 que también cuenta con ocho generaciones pero centrándonos en este bmw serie 3 que siempre ha sido la referencia en cuanto a las berlinas deportivas del mercado la pregunta es si bmw ha mantenido ese toque deportivo con esta séptima generación o por el contrario ha convertido a este coche en un modelo más burgués esta es la pregunta que te voy a tratar de responder en este vídeo le damos las gracias a autos barceló concesionario multimarca en murcia por dejarnos probar el coche y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta esto es top drivers y hoy probamos el bmw 320i con acabado m sport me acuerdo de la primera vez que vi esta séptima generación del serie 3 en directo porque llama la atención que es un coche mucho más grande que la anterior generación el f30 os recuerdo que yo fui propietario de un f30 precisamente cuando vi este coche por primera vez en 2019 tenía ese 320i el mismo motor con el que cuenta esta unidad y la verdad es que me llamó mucho la atención porque aunque no sepas las medidas este coche es claramente más grande fijaos que mide 4,7 metros de largo por 1,82 de ancho es decir este coche es exactamente igual de grande que un bmw serie 5 de hace 20 años como podéis ver esta unidad cuenta con el acabado m sport que por 6.000 euros añade mucho equipamiento opcional como por ejemplo los paragolpes sobredimensionados y con un diseño mucho más deportivo como es propio de este acabado m sport además tenemos estas entradas de aire mucho más grandes que en un bmw serie 3 normal también en esta generación los riñones han crecido mucho llaman mucho la atención y además esconden estas lamas activas que se abren y cierran en función de las necesidades de refrigeración del motor en todos los serie 3 los fast led son de serie por cierto más detalles este coche tiene un coeficiente aerodinámico de 0,24 es decir es uno de los coches con mejor coeficiente aerodinámico del mercado y esto redunda en que el consumo es mucho menor y esto también lo apunto por todos aquellos amantes de los subs que como sabéis tienen un coeficiente aerodinámico pues vamos a calificarlo de deficiente vamos a dejarlo y no me quiero meter en más problemas si nos vamos por el lateral tenemos estas llantas de 18 pulgadas que son las que vienen con el acabado m sport tienen medida diferente en el eje delantero y en el eje trasero aquí tenemos 225 y atrás 255 y otro detalle de diseño de este serie 3 es que el famoso codo hoffmeister está el guiño estético de todos los bmw como podéis ver ahora va dibujado en el cristal de la ventanilla y no en la chapa y si nos vamos a la parte trasera también me gusta mucho más que la anterior generación porque es un diseño mucho más estilizado los faros están mucho más estilizados y sobre todo porque ahora tenemos doble salida de escape completamente real en el anterior 320 y había doble salida de escape pero en el lado izquierdo mientras que ahora tenemos una salida a cada lado es decir es de diseño es mucho más deportivo y es un perdonad que lo diga pero es un zasca en toda la cara a mercedes y bmw y a mercedes y audi perdón porque el clase c y el a4 no cuentan con salidas de escape reales si queréis saber la definición de un puesto de conducción perfecto solo os tenéis que montar en un bmw serie 3 para empezar la regulación del asiento puede ser muy baja es más baja que en un mercedes clase c o que en un audi a4 fijaos que cerca vamos del suelo y podemos sentir perfectamente todo lo que pasa en la carretera además como tenemos más batalla evidentemente que en un serie 1 podemos llevar las piernas mucho más estiradas y como es norma en bmw todos los controles están orientados hacia el conductor así que como os digo la posición de conducción perfecta aquí bmw no tiene rival bueno con el acabado de mesport estos son los asientos opcionales que nos vienen que son mezclan alcantar y cuero como podéis ver y además estos pespuntes en azul son unos asientos perfectos de los mejores que yo he probado en una berlina porque por ejemplo tenemos los pétalos que son muy duros y recogen muy bien el cuerpo y aquí en cambio tenemos más mullido para la espalda y ahora vamos a acceder al interior para seguir viendo todos los detalles lo primero que llama la atención cuando accedemos al interior es que bmw ha elevado el nivel y la calidad de los materiales de esta generación la g20 con respecto a la anterior como os he dicho yo he sido propietario de un f30 y por lo tanto me doy cuenta enseguida de que por ejemplo antes la consola central era de plástico duro y ahora tenemos esta inserción en símil de aluminio que bmw llama aluminio tetragón y como podéis ver es muy bonita es estéticamente preciosa a mí me gusta mucho y además queda muy deportiva también tenemos por ejemplo aquí plástico blando en el salpicadero en general como os digo el ajuste de los materiales es perfecto y ahora os voy a arrancar el coche como podéis ver tenemos ahora aquí el botón de arranque antes lo teníamos aquí en una posición mucho más difícil de encontrar con la mano y quiero hacer un apunte y es que como sabéis a día de hoy es tan de moda en todos los coches ya tenemos pantallas táctiles y aunque esta pantalla también es táctil pero bmw sigue manteniendo el mando del eDrive con este mando lo que conseguimos es controlar la pantalla cuando estamos conduciendo de una manera mucho más segura que si andamos toqueteando la pantalla por cierto el sistema operativo de los mejores que hay hoy en día fijaos que tenemos aquí todos los botones de los accesos directos por ejemplo home nos vamos aquí al menú principal podemos seleccionar todo lo que queramos con el mando del eDrive sin tener que estar toqueteando la pantalla cuando conducimos yo a día de hoy probablemente no me compraría un coche si no tuviéramos este tipo de mando que es lo inventó bmw pero como sabéis ha ido extendiendo a otras muchas marcas bueno este volante es perfecto el volante m como podéis ver este es el volante opcional está forrado en cuero en el centro y tiene un aro muy grueso me encanta porque el tacto a la hora de cogerlo es muy deportivo además las levas son bastante grandes y al alcance de la mano perfectas bueno también he escuchado muchas críticas en los nuevos modelos de bmw porque el cuadro de instrumentos digital la verdad es que no aporta mucho y además es bastante difícil de leer bueno pues este es el de serie el cuadro de instrumentos de serie como podéis ver es muy fácilmente elegible aquí tenemos las revoluciones además como tienen que ser no como en el digital que van al revés a mí personalmente este cuadro de instrumentos me gusta mucho más es absurdo gastarse el extra de los 3000 euros que vale el cuadro de instrumentos digital así que como os digo un interior que ha subido muchos enteros y que está a la altura de los mejores del segmento el motor de esta unidad 20i es el b48 b20 de bmw uno de los mejores motores de cuatro cilindros en línea del mercado tanto por prestaciones como por eficiencia estamos hablando de un motor de 2000 centímetros cúbicos construido íntegramente en aluminio tanto el bloque como la culata y que cuenta con inyección directa turbo e intercóler ojo como siempre que explico un motor de bmw un único turbo aunque tengamos aquí la tecnología twin power turbo twin que significa gemelo en inglés pero no tenemos dos turbos gemelos sino que tenemos un único turbo de doble entrada eso sí bueno este motor desarrolla 184 caballos y 300 newton metro de par aunque cuando nos ponemos al volante las sensaciones son de estar conduciendo un coche con más potencia de hecho hace poco tuve la oportunidad de ver una prueba en banco de potencia de este motor 20i y daba en el entorno de los 200 caballos que es mucho más acorde a las prestaciones del coche porque tenemos un serie 3 que pesa 1535 kilos y acelera de 0 a 100 en 7,1 segundos como ahora vais a ver lo primero que tenemos que hacer es poner la caja de cambios en drive posteriormente el modo de conducción sport después desconectamos parcialmente el control de tracción para así que el coche detecte que queremos hacer la salida más rápida posible pisamos freno y acelerador a fondo y a ver qué pasa el precio de este bmw serie 3 parte según el configurador web de bmw de los 45.400 euros con el motor diesel de acceso que es el 18 de 150 caballos si nos vamos a esta unidad con el motor 20i y el acabado m sport nos iríamos a los 52.000 euros en autos barceló el concesionario donde nos lo han dejado tienen esta unidad con tan solo 22.000 kilómetros en su odómetro a un precio de 33.900 euros precio al contado así que si estáis interesados en este coche o en cualquier otro porque ellos os lo traen completamente a la carta el coche que vosotros queráis no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales os voy a enseñar ahora las plazas traseras de este coche porque también han crecido con respecto a la anterior generación ahora tenemos más espacio para las piernas y más espacio para los hombros en los asientos fijaos el asiento está puesto para mi estatura 1.80 y fijaos cuánto espacio tengo para las rodillas también para meter los pies debajo del asiento y como os digo también tenemos ahora más espacio para los hombros en las plazas de los laterales evidentemente en una berlina de este tipo la plaza central es menos utilizable porque es más estrecha es más para una ocasión excepcional y además en un serie 3 como es de tracción trasera tenemos el túnel de transmisión mucho más intrusivo y esto hace bueno que la plaza central no sea tan utilizable pero bueno en este tipo de berlinas de lo que se trata es de que dos personas vayan muy a gusto y dos personas adultas os aseguro que viajan con muchísima comodidad aquí además otro detalle tenemos climatización independiente en las plazas traseras dos tomas de USB e incluso toma de corriente lo que no cambia en este serie 3 con respecto a la anterior generación es el maletero seguimos teniendo los mismos 480 litros bueno como es típico en todas las berlinas tenemos una boca de carga muy ancha y además un maletero muy profundo bueno como ya os he comentado esta unidad cuenta con el paquete M Sport y esto incluye el paquete de compartimentos que añade los asientos traseros los respaldos abatibles si no contáramos con el paquete de compartimentos los respaldos de los asientos traseros no serían abatibles bueno amigos vamos con la conducción de este BMW Serie 3 y yo creo sinceramente que los ingenieros de BMW cuando diseñaron este interior lo hicieron pensando en mi como os he dicho antes el asiento se puede regular en una posición muy baja fijaos que vamos tan bajos y con las piernas tan estiradas que podemos encajar perfectamente la consola central nos queda por encima de la rodilla por lo tanto no nos está chocando contra nada duro ni contra ningún pico además el volante lo podemos regular tanto en altura como en profundidad perfectamente a nuestro gusto en definitiva una posición de conducción extremadamente deportiva como a mi me gusta este coche ya tuve la ocasión de conducirlo por primera vez en 2019 cuando BMW hizo la presentación para España de este modelo en concreto lo probé en Cheste en el circuito en aquella ocasión era un 330i en vez de un 320i y me enamoró tanto el modelo y su comportamiento que estuve a punto de comprarlo aunque al final terminé con el M135i que tenéis en el canal y que como sabéis es mi coche actual pero este coche me enamoró ¿y por qué? bueno pues porque a diferencia de la anterior Serie 3 el F30 que yo también tuve este es un coche en el que se ha eliminado por completo el subviraje y me diréis si el Serie 3 es un coche de tracción trasera ¿cómo es posible que sea subvirador? pues bien si en el anterior por puesta a punto y por geometría de la suspensión es el coche cuando ibas al límite era un coche que tendría a subvirar en cambio en este lo he eliminado por completo la geometría de la suspensión es perfecta cuando inscribimos el volante en una curva el coche va hacia donde nosotros le decimos el chasis es perfecto y además con este acabado M Sport como la suspensión es más firme conseguimos todavía un comportamiento más deportivo aunque ojo porque en absoluto estamos hablando de un coche incómodo a la hora de llevar a toda la familia nada de eso es un coche muy cómodo pero como os digo con una conducción que hasta incluso podemos disfrutarla en circuito con respecto al motor de esta unidad el 20i de 184 caballos y 300 Nm de par yo creo que es el motor más equilibrado de toda la gama del Serie 3 yo lo recomiendo encarecidamente muy por encima de las versiones diésel del 18D y del 20D porque es un motor cuyo agrado a la hora de conducir es muy superior a los diésel para empezar el sonido que nos llega al habitáculo es prácticamente imperceptible y luego la forma de empujar que tiene un motor de gasolina evidentemente es muy diferente a la de un diésel aquí tenemos un rango de revoluciones aprovechable mucho mayor que en un motor diésel desde poco menos de las 2000 revoluciones y hasta casi las 6000 este motor 20i empuja con mucha fuerza no tenemos desfallecimiento no tenemos tampoco ninguna patada en un momento concreto del cuenta revoluciones sino que es un motor con un comportamiento casi eléctrico empuja muy lineal desde las 2000 revoluciones y hasta las 6000 pero como os digo con mucho más agrado a la hora de conducir lo que un motor diésel yo sin duda esta sería mi elección preferida si no tenemos mayor presupuesto para irnos al 30i bueno y por cierto otro aspecto en el que destaca este motor es en su eficiencia a pesar de llevar un motor de 184 caballos podemos obtener unos consumos cuando estamos circulando por autovía es muy fácil que este motor baje de 7 litros como os digo es el motor de 4 cilindros más eficiente que yo he probado en cualquier marca cuando nos metemos por ciudad evidentemente cuando estamos realizando una conducción deportiva así que es fácil que superemos los 8 litros pero el consumo medio de este coche se puede situar en el entorno de los 7 litros y medio en concreto en el anterior 320i yo llevaba 7,3 litros de consumo medio os aseguro que yo no he probado otro 4 cilindros tan eficiente como este y por último antes de terminar la prueba de conducción y pasar a las conclusiones me queda por hablaros de la caja de cambios automática de 8 relaciones y convertidor de par que lleva este serie 3 y de la cual ya estaba enamorado cuando tenía yo mi anterior 320i y que ahora incluso me gusta todavía más porque es una caja de cambios que cuando está en modo completamente automático como ahora mismo los pasos entre marcha y marcha son imperceptibles es imposible que nos demos cuenta cuando el coche está cambiando de marcha si no fuera porque caen las revoluciones pero es que amigos cuando la ponemos en modo manual el coche en modo sport ahora mismo bajamos una marcha y aceleramos a fondo cambia de una forma tan rápida es más rápida que la DSG de doble embrague del grupo Volkswagen además es más incisiva cada vez que cambias una marcha notas un poco el pequeño tirón como te pega al asiento en definitiva es un comportamiento de una caja de cambios ideal para mí evidentemente ni que decir tiene que es mejor que la ISIN que llevo en mi M135 y esta es la mejor caja de cambios que tiene BMW y la mejor caja de cambios del mercado bueno amigos vamos con las conclusiones de este BMW Serie 3 y os lo voy a pedir una vez más por favor no os compréis más SUVs como su propio nombre indica esto es una berlina familiar por lo que vais a tener espacio más que de sobra tanto en las plazas traseras como en el maletero para todo lo que necesitéis pero es que además tenéis un coche perfecto para divertiros en un tramo de curvas cuando queráis disfrutar al volante y es que este coche es mejor su chasis es mejor que el de un Audi A4 evidentemente y además también es más ágil que el de un clase C cuando estamos hablando de conducir por curvas lentas en definitiva uno de los mejores por no decir el mejor chasis que yo he probado en una berlina familiar bueno amigos pues esto ha sido todo espero que me dejéis en los comentarios que os ha parecido el vídeo y como os digo siempre si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!